Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, así con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama, así con tierno amor Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!